Hola, bienvenidos nuevamente. Aquí les comparto los libritos de cupones que vienen para este fin de semana, julio 30. Les recuerdo que vienen dos Smart Source, un Red Plum y el P&G. Les voy a hacer dos videos porque no tengo suficiente memoria. Aquí en el teléfono les estoy haciendo el video del teléfono. Así es que mil disculpas por eso porque no van a ver a los cupones en un solo video. Les voy a hacer uno del P&G y del Red Plum y el otro video va a ser del Smart Source. Así es que aquí les comparto lo que viene en el P&G. Para que ustedes vean los cupones. Estos son los que yo voy a recibir aquí en mi área en Washington, D.C. Aquí pueden ver ustedes los cupones. cupones para los bumpers. cupones para los bumpers. Siempre recuerden de ver cuánto es el límite de los cupones. Y aquí viene el cupón del OLEI de $2 off en la compra de uno. Y aquí vienen los cupones del Pantene. Compra uno y uno gratis. $2.50 en la compra de un Styler. Y $5 off en la compra de tres. Un dólar off en la compra de uno. Cupones del Hell & Shoulder. $3 off en la compra de dos. Un dólar off en la compra de uno. Recuerden de que para este Hell & Shoulder hay unos reembolsos. Los vi ahora en la mañana en Ibota. Así es que muy pendientes para hacer las ofertas en CVS. Vienen muy buenos especiales. Yo creo que ustedes ya vieron los especiales que vienen. Son muy pendientes a buscar sus periódicos. Pero siempre recuerden de revisar sus periódicos antes que los compren. Porque muchas veces se los sacan los libritos de cupones. Y la verdad que uno compra los periódicos por los cupones. Entonces, si no, pues van a perder su dinero. $0.25 en la compra de un jabón para lavar platos. Y esa es la marca favorita mía. Compra uno y uno gratis. Y aquí, pues, dice que vaya a la página a printear los cupones. Porque estos no son cupones. Solamente indica que vaya a la página a printear esos cupones. Si los quiero. Muy afortunadas las personas que reciben esos cupones del TAI. Aprovechenlos. Si quieren hacer la oferta del Bounty o el Charming, les recomiendo que vayan a coupons.com y que impriman el cupón que está de un dólar off en la compra de cada uno de esos del papel de baño y del papel toalla. Porque el que viene solamente es de $0.25. Este es el Red Plow. Y aquí les muestro los cupones. 2 dólares off en la compra de uno para el tinte de cabello L'Oreal. 2 dólares off en la compra de uno. 3 dólares off en la compra de uno. 3 dólares off en la compra de uno. Y esos son para los Rimmel L'Oreal. 2 dólares off en la compra de uno. Cupones del Garnier. 3 dólares off en la compra de uno. Y 2 dólares off en la compra de uno. Cupones del Garnier Hoblain. 2 dólares off en la compra de uno. Déjenme decirles que este shampoo de Honey, el que es de miel, es muy bueno. Lo estoy usando y sí me gusta como deja el pelo. Muy bonito. Bien suave. Cupones del Maybelline. 2 dólares off en la compra de uno. Un dólar off para las sombras. Y un dólar off para los productos de la cara como maquillaje. Un dólar off en la compra de uno. 3 dólares off en la compra de uno. Y aquí son puras promociones. Cupones para lapiceros. Ya viene el tiempo de ir comprando los útiles escolares para los niños. Porque ya falta muy poco para que regresen a clases nuevamente. Así es que hay que aprovechar cada cupón que viene en estos periódicos. Y esta es la zona de la marca de uno. Y y Northern Nadien. Y esta es la zona de la marca de uno. Y esta es la zona de la marca de uno. Y ya esta es la zona de la marca de uno. Y ahora me gusta mucho ver. Y ahora vamos a trabajar sobre el pan. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Gracias. Gracias. Para que puedan ver los dos Smart Source. Nos vemos muy pronto. Bye.